Hay que lograr En el pozo vacío del templo fui llevada al interior por un monstruo en forma de cien pies Durante toda mi vida, hasta ahora que voy en tercer año de secundaria No me había ocurrido algo parecido También encontré a un joven atado en el árbol sagrado Todo indica que se llama Inuyasha Aquel conjuro que se creía que jamás sería desvanecido, finalmente se rompió Los espíritus andan en busca de... Y para... ¡Recibe mis garras de acero! ¿Por qué se encontraba en el interior de mi cuerpo una perla que es capaz de volver fuerte a cualquier espíritu? Satizada por mis garras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!